Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic, y el tema de hoy es... El príncipe William conversó con su tío, el príncipe Eduardo, durante la procesión de la Orden de la Jarretera a la tarde de hoy, mientras se unían al rey y la reina en el castillo de Windsor. Carlos y Camila condujeron a los miembros de la familia real al servicio anual del Día de la Jarretera en la capilla de San Jorge, confirmando que ya ha iniciado el ajetreado Período Real de Verano. Otros miembros de la realeza que asistieron a la tradicional celebración que conmemora la antigua Orden de la Jarretera fueron la princesa Ana y la esposa de Eduardo, Sophie, duquesa de Edimburgo. La aparición del rey se produce apenas dos días después de la ceremonia Trooping the Color en Londres, donde se le unió la princesa de Gales, también paciente de cáncer, pero Kate no asistió al servicio de hoy y su tratamiento de quimioterapia continúa. La mañana de hoy se habían formado largas filas de más de dos horas fuera del castillo y los visitantes llevaban consigo sillas de camping mientras se preparaban para una larga espera para entrar. Si bien el castillo principal estuvo cerrado al público el día de hoy, la gente hizo cola, hizo fila para ver a los asistentes al servicio a partir de las 3 pm en la capilla que se encuentra dentro del terreno. Poco antes de las 3 de la tarde, el rey se vistió con una pesada túnica de terciopelo azul y su sombrero con plumas de avestruz mientras caminaba junto con los integrantes de la orden hacia el servicio después del almuerzo anual. Observados desde la barrera por el esposo de la princesa Ana, el vicealmirante Sir Tim Lawrence y la esposa del duque de Edimburgo, Sophie, el rey, la reina, Guillermo, Ana y Eduardo se dirigieron a Lower Ward bajo un sol brillante y un cielo azul. Kate también suele asistir para ver participar a su marido William, pero la semana pasada el palacio de Kensington confirmó que no estaría allí este año debido a su tratamiento en curso contra el cáncer. El asediado duque de York Andrés, ahora miembro de la realeza que no trabaja, asistió al almuerzo en su papel de caballero real compañero, pero al igual que el año pasado no se le permitió unirse a la procesión. La frágil princesa Alexandra es una dama de compañía real pero no asistió por su propia comodidad. A las 14.45 horas la gran procesión comenzó a descender desde el patio del castillo hasta la capilla y a las 15 horas se celebró el servicio religioso. Estuvo encabezado por el gobernador del castillo de Windsor y los caballeros militares de Windsor, seguidos por los heraldos y luego los propios caballeros de la orden, incluidos los ex primeros ministros Sir John Major, Sir Tony Blair y la baronesa Manningham Buller. Cuando el rey y la reina llegaron a la puerta de la capilla se tocó una fanfarria de trompetas. El duque de Kent, también caballero real, estaba esperando en la capilla y no participó en la procesión también por motivos de salud. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día. El duque de Kent, también caballero real, El duque de Kent, también caballero real, El duque de Kent, también caballero real, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video